La falsa esperanza Porque la vida pasa frente a tus ojos lentamente Es mejor no esperar nada de nadie que estar esperando siempre Es mejor ser pesimista que llevarse una desilusión La falsa esperanza se encarga de que no entres en razón Mira por ti, porque el mundo es egoísta Y puede ser que busques a esa persona y que no exista Esa que mire por ti, se alegre de que seas feliz Esa que aunque parezca que no, siempre estar allí es complicado Pero no es imposible, puede ser que tu imaginación voleis estrelle O puede que no, pero prefiero no dejarle a la esperanza El poder de mi decisión Colegas, muchos, pero amigos, quedan pocos En pocos a ilusión, como lo haría un espejo roto Y muero al ver la falsedad de un solo pensamiento Como recuerdos que vienen y se van como hace el viento No es algo material, una creencia y eso depende de ti No como existir, que no nos dan derecho a elegir A veces la realidad no es lo que todos queremos ver No te sacas la venda de los ojos porque es más fácil creer en una fe ciega Manipula tu mirada y quieres creer que es más fácil pensar lo que a uno le conviene Así no duele tanto la verdad Que se oculta tras la máscara, tras un muro de falsedad Es fe, es creer, elige el lado de la cara Eso depende de ti, aquí puede ser todo o nada Es la verdad, la falsedad, tras una máscara Se le llama esperanza a esa realidad distorsionada La luz alumbra menos, quizás la luna tenga dudas La oscuridad y su sombra hace que pienses que te hagas preguntas El por qué, el quizás, el Matrix y el nunca jamás El país de las maravillas, el más allá existirá Llora hasta que alguien consiga hacerte sonreír Sonríe hasta que alguien te haga llorar Las cosas van así, sueña para despertarte por fin De un sueño peor El mundo que hay frente a tus ojos realmente es de otro color Es la esperanza, para mí una farsa Algo que nunca ocurre y que hace de ilusiones una carga Así que vuela, miéntete, aunque quiere te o vas mal Dios no es más que lo que quiere es creer por miedo a un final El tiempo se agota, esperando lo que nunca llega Pero queda él, tal vez eso sea lo que ella juega Aunque no se sabe nada, solo que manipula la esperanza Contrae tu pupila y dilata tu culpa Y tus nervios crecen, aparecen rayadas ¿Qué mejor que el vicio? Tú intentas evadirte a caradas Esconderse en bebidas con grados de alcohol Tu virtud fue ver la vida siempre por la cara del sol Pero hay luz y oscuridad, hay blanco y negro No todo lo que crees es falso Ni todo lo que ves es cierto Es contradictorio, tú decides Si giras la frase, inviertes las palabras De todas formas coincide Es fe, es creer Elige el lado de la cara Eso depende de ti Aquí puede ser todo o nada Es la verdad La falsedad La es una máscara Se le llama esperanza Esa realidad distorsionada Es fe, es creer Elige el lado de la cara Eso depende de ti Aquí puede ser todo o nada Es la verdad La falsedad La es una máscara Se le llama esperanza Esa realidad distorsionada Hay gente que se cierra En esa realidad perfecta En una realidad sin defectos Que su mente se inventa Aunque a la larga acaba siendo malo Porque las cosas no van así Pero tú te estás acostumbrando Cada mente es un mundo distinto Un mundo diferente Pienso en que piensa la gente Siempre al pasar por enfrente Y no es una vida cruel Es como tú quieres que sea Piensas así porque es lo que dejas Que tu mente crea Tienes los ojos cosidos a tus párpados Y es que no es fácil andar erguido Con los dos ojos cerrados Si no vas agarrado de la mano a alguien Y eso es complicado Porque normalmente nadie tiene a nadie Y si es triste ¿Para qué mentir? Piensas el porqué De que todo tenga que ocurrirte a ti Aunque no es así No existe la esperanza Si no ves una luz Al final del túnel No te quedes quieto, avanza Son mentiras que obligas Que crea tu débil mente La frontera entre el bien y el mal Ahora es tan intermitente El amor está solo un paso del odio ¿Para qué caminar? Si dando un paso hacia adelante o atrás Cualquiera la puede cagar Es tu elección Y la elección es el destino Decides ni pensar en lo que viene O en lo que un día vino No te quedes en el pasado Ni estancado en tu presente Piensa en tu futuro No trates de mierda No trates de convencerte De algo que no existe Son cosas de una fe ciega Son mentiras Como decir no hay mal Que por bien no venga Ver con los ojos no es la solución La esperanza es una distorsión Más de aprender a abrir tu corazón Es fe Es creer Elige el lado de la cara Eso depende de ti Aquí puede ser todo o nada Es la verdad La falsedad Es una máscara Se le llama esperanza Esa realidad distorsionada Es fe Es creer Elige el lado de la cara Eso depende de ti Aquí puede ser todo o nada Es la verdad La falsedad Es una máscara Se le llama esperanza Esa realidad distorsionada Realidad distorsionada Realidad distorsionada Realidad distorsionada Realidad distorsionada Realidad distorsionada Realidad distorsionada